¿Qué tal hermanos? Bienvenidos a su programa en meditación. Hoy continuamos con la segunda parte del tema, la urgente tarea de evangelizar. Y quiero comenzar con una frase con la que cerré en el primer programa. Todos los cristianos, todos los cristianos, tenemos el deber inexcusable de participar en la tarea de la formación cristiana de los demás. Hemos de sentir hermanos una urgencia de evangelizar, esto es muy cierto. Pero, cuidado, no nos debemos de jactar nunca de ellos, de llevar la palabra de Dios a los demás. Y eso no, miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pues, ¿cómo podría alardear de que anunció el Evangelio? Decía San Pablo. Estoy en la obligación de serlo, y hay de mí si no evangelizo. Palabra de Dios. Sí, hermanos, hay de nosotros si no evangelizamos. Dios lo que más desea es la salvación de todos los hombres. Por eso Jesús entregó su vida. Por eso también es que San Pablo pensaba que si dejaba de anunciar la palabra de Dios, que es la que nos trae la salvación, lo consideraba como una falta de gratitud hacia el Señor. Y ante las barreras por llevar la palabra de Dios, algunas veces encontraremos ambientes y situaciones bien difíciles, así como también algunos obstáculos que nos pueden parecer así como insuperables. Pero debemos de llenarnos de optimismo, porque la gracia del Señor nos acompaña y puede remover los corazones más duros con los que nos encontremos. Siempre hemos de tener presente esto, hermanos, que es mayor la ayuda sobrenatural que recibiremos de Dios cuanto mayores sean las dificultades que encontremos al momento de querer llevar su palabra a los demás. Solamente la gracia de Dios puede mover la voluntad para que las personas puedan aceptar las verdades de la fe. Por eso, cuando queremos atraer a otros hacia los caminos del Señor, debemos acompañar este proceso de evangelización con una oración perseverante, constante y diaria. Sí, hermanos, encomendémonos y encomendemos diariamente a esas personas a quienes pretendemos evangelizar. Las Sagradas Escrituras nos dicen que los discípulos vieron a uno que echaba demonios en el nombre del Señor. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo del 38 al 40. La verdad es que no sabemos si se trataba de alguien que ya había conocido antes al Señor o bien alguno que había sido curado por él y decidió así por su propia cuenta, pues, ser un seguidor más de Cristo. El apóstol San Juan se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, hemos visto a uno expulsar demonios en tu nombre, pero se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros. El Señor aprovechó esta ocasión para dejarnos a todos una enseñanza a los cristianos de todos los tiempos y le dijo, no se lo prohíban, pues no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y pueda luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Palabra de Dios. Hermanos, ¿qué hizo Jesús? Por un lado, acepta a esta persona como un seguidor suyo y por el otro, reprueba la mentalidad exclusivista en las tareas apostólicas o de evangelización. Nuestro espíritu cristiano ha de llevarnos a tener una actitud abierta ante las diversas formas de evangelización que existan o que surjan en la iglesia o en nuestra parroquia, como ser diferentes pastorales, movimientos o grupos. Sí, nuestro espíritu cristiano ha de llevarnos a poner mucho empeño en aceptar todas estas iniciativas de evangelización, aunque sean muy diferentes a nuestra manera de pensar y de evangelizar. Más bien hemos de alegrarnos sinceramente de que surjan de su existencia. Hermanos, nadie, nadie que trabaje con una intención recta, es decir, para la obra de Dios, para la gloria de Dios, estorba en el campo del Señor. Todos somos necesarios, todos, entre otras razones, por lo que nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 37. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, hemos de evitar a toda costa una tentación que nos podría acechar, la de entretenernos inútilmente en evaluar, en criticar los trabajos y las actividades apostólicas de los demás. Más que estar pendientes de la situación de otros, debemos examinarnos nosotros, nuestro corazón, sí, nosotros, y ver si estamos poniendo todo nuestro empeño, si estamos procurando hacer rendir al máximo los talentos que hemos recibido de parte de Dios a favor de las almas. En esto sí, invirtamos mucho tiempo, y no en andar juzgando y criticando a grupos o a personas en su labor de evangelización. Hemos de sentir el gozo y la alegría de ver a muchos que trabajan con mucho empeño en dar a conocer los conocimientos, la palabra de Dios en otras formas de evangelización a las cuales el Señor no nos ha llamado a nosotros. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en la tercera parte en el siguiente programa. Bendiciones abundantes. Bendiciones abundantes.